Magia blanca Tu manera de hablar, cuando pasando caminas, todos te admiran a ti Porque eres así, fíjate en mí, no me hagas sufrir Oh magia blanca, magia blanca que me embrujo Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castidad Oh magia blanca, magia blanca que me embrujo Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castidad Linda mujer divina, llena de encantos mil Sabes que eres hermosa, y a todos quieres bendir Yo estoy dispuesto a guillarme, si esperanzas me da Si quieres amar, te voy a donar, todo te lo daré Oh magia blanca, magia blanca que me embrujo Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castidad Oh magia blanca, magia blanca que me embrujo Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castidad Oh magia blanca, magia blanca que me embrujo Oh magia blanca, magia blanca que me embrujo Gracias por ver el video.